El perro peruano es parte de la cultura del Perú. Porque no solamente es la expresión biológica de una existencia animal, sino que a esa existencia en la evolución histórica están asociadas una serie de vinculaciones con las familias, con los grupos sociales y a través de esta con expresiones culturales. Y por eso, evidentemente, la UNESCO que tiene esta facultad y esta capacidad y esta potestad de promover y defender la cultura en todo el mundo, acciones como las que ustedes realizan, las valora enormemente y está dispuesta, obviamente, a participar. ¿Qué es el perro peruano? El perro es concentrado poblacionalmente en el norte del Perú y yo creo que en su preservación, en la difusión de sus valores como patrimonio de la cultura peruana y como una expresión de lo que ha sido la vida de los peruanos y de las peruanas desde hace más de 5.000 años, los municipios, los gobiernos regionales, las asociaciones civiles, hasta los clubes de madre, etc., deben tener mecanismos de participación para revalorizar, en este caso específico, por ejemplo, la relación de la población y de las culturas locales con el perro peruano. Yo estuve leyendo el otro día dos cosas que a mí me han impactado en relación al perro peruano. La primera fue una entrevista a Luis Peirano. Él dice, el perro peruano en este momento está ingresando, él habla hace todavía dos o tres años, está ingresando a lo que viene a ser la identidad nacional peruana. Y el otro hecho que quería mencionarles es ese, la BBC de Londres hizo un informe sobre el perro peruano. Ese hecho ya es relevante en sí mismo, es un informe largo y en este informe señala algunas cosas que son interesantes a las investigaciones genéticas que se han hecho a nivel científico que demuestran que es genéticamente 100% peruano. La actividad en la UNESCO ha sido una especie de propulsor que ha permitido que las fuerzas de las actividades vinculadas al perro peruano se multipliquen en el mundo entero y entiendo que la actividad que ustedes han tenido hace poco en Kiev, en Ucrania, es una muestra fehaciente de este proceso. Pero la juventud es siempre el nexo intergeneracional. El legado de las generaciones anteriores y su retransmisión hacia las futuras siempre es movilizado por las juventudes que tienen ese rol de engranaje. El Perú es un país que es cuna de una de las cinco civilizaciones del mundo y consecuentemente los peruanos deberíamos tener un empoderamiento, nuestra propia identidad cultural muy fuerte y para empoderarnos tenemos que conocer y para conocer tenemos que tener la actitud a favor del conocimiento y luego transmitirlo y luego transmitirlo y vivenciarlo. Y por eso yo pienso que en el Perú como en el mundo, por ejemplo, hoy la mascota es parte de la vida cotidiana y es un elemento de la familia. Y qué mejor que tener una mascota peruana que identifica tanto al Perú y que prestigia al Perú en el mundo como un tipo de raza de canina singular. ¡Gracias!